Desde este lunes y hasta el próximo 25 de mayo, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña intensiva de vigilancia y control de motocicletas, en la que se hará hincapié en incidencias como la velocidad o en los controles de alcohol y drogas. En ese sentido, la Dirección General de Tráfico, junto con las policías locales de todo el país, pone en marcha esta campaña donde vamos a hacer hincapié en los excesos de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, el uso del casco y, por supuesto, no conducir bajo la influencia de alcohol y droga. La DGT intenta concienciar a este colectivo, ya que acapara el 22% del total de accidentes con víctimas. Saben ustedes que el 9% del parque vehicular está constituido por esta clase de vehículos, motocicletas y ciclomotores, pero que los motoristas están implicados en el 22% de los accidentes, por tanto, es un colectivo de riesgo que tenemos que cuidar. Además, la DGT recuerda que los motoristas son los más frágiles. Y es importante recalcar que el motorista, cuando se ve implicado, tiene más riesgo que cuando se va a un vehículo, porque el motorista es el propio chasis del vehículo, no tiene una cédula de habitabilidad como el turismo. La DGT también ha recomendado ir bien equipado, no solo con el casco, sino también con botas y guantes, ya que la mayoría de lesiones que sufre este colectivo son por abrasiones.